hola amigos para los que no me conocen mi nombre es luis curi y para los que me conocen también hoy me encuentro en la macro plaza de monterrey y que creen hoy es 15 de septiembre a las y son las 10 de la noche son las 10 y cachito de la noche o sea que aquí anteriormente en otros años se daba el grito de independencia el grito de dolores a las 11 de la noche pero hoy está completamente vacía la explanada de los héroes aquí en la macro plaza no sé si en otros lugares esté esté el grito en el zócalo la ciudad de méxico en algún otro lugar pero aquí definitivamente no hay absolutamente nada se acabó la independencia o qué pasaría porque este ya nos está matando y vamos a platicar con la gente que está por aquí en la macro plaza que tal cómo están amigos cómo les va buenas noches una noche no hubo grito ahora parece que no pero quién sabe viva méxico viva viva y porque no hubo grito ahora quién sabe por el bicho quién sabe si sea por el bicho por el chicho por el cómodo por lo que sea nos ganó ahora ya no hay independencia ya no hay héroes de méxico ya no ya están ya han de ser todos los cancelaron por el covil fue más más que el covil más que los héroes es el covil y parece y híjole olvido oye pero es que cada año yo desde que tengo uso de razón hay grito pues sí cada cada año se supone que hay pero mira ahorita no no debe nada pero quién sabe híjole pero quién sabe más al rato viva la independencia que viva con estas personas de por acá que también están aquí en este lugar qué tal cómo están amigos buenas noches buenas buenas noches perdón no puede hablar con la amiga no quiere hablar tampoco aparte no que no quieren gritar tampoco la independencia de méxico y aparte está lloviendo está está lloviendo un poco aquí pero para que vean qué esto se convirtió en un sepulcro buenas amigos cómo estás hablando por teléfono vamos a ver por acá están unas personas de de televisión también qué que han venido aquí a este lugar qué tal cómo están amigos buenas noches oye pues no hubo grito ahora no todo muy triste ahora porque los nuevos gritos de la independencia o qué y eso que estamos en un gobierno independiente y hoy en el zócalo abría aquí están los de multimedia es parece que están preparando un reportaje o una ceremonia para mañana supongo hasta mañana en la mañana tienen tienen resguardado tienen pues como quien dice acordonada la macro plaza la esplanada de los héroes para el evento que va a ver mañana y bueno pues yo sí voy a dar el grito aquí compañero porque pues ya mínimo los otros de aquí los que los que andamos independientemente viva méxico viva viva que más pues el trabajo verdad viva la salud porque es lo que estamos resguardando muchas gracias amigo hasta la próxima bueno pues ya vimos que aquí no hay nada absolutamente nada desde no sé cuándo no había un grito ahogado el grito ahogado de independencia y bueno pues ustedes espero que me que me acompañen en este grito viva méxico viva méxico viva méxico